Hoy te voy a enseñar cómo preparar una rica leche de almendras. Vamos a ir al supermercado y vamos a comprar un paquete de almendras. Por ejemplo, en este caso yo siempre compro dos o tres paquetes porque esta leche a mí me gusta hacerla de vez en cuando y utilizar también las almendras para hacer otro tipo de recetas. En la noche yo dejo las almendras en remojo, pero antes de, así como vieron cuando las saco del paquete, yo las lavo. Fíjense que a la hora de comprar los granos de almendras, estos no tengan sal o traigan algún endulzante porque hay almendras que son 100% almendras sin ningún adictivo y hay almendras que ya vienen preparadas para comer. Entonces, ¿qué yo hago? En un litro de agua, no aproximadamente un litro, porque la voy a dejar más o menos en el recipiente grande. En este recipiente yo dejo las almendras toda la noche. Esto lo hice básicamente a las 8 de la noche, pero si lo vas a hacer en el día, puedes dejarla aproximadamente 8 horas en remojo. Puedes dejarla más de dos días porque entonces se pueden germinar o se pueden abombar. La idea de yo dejarla en remojo es que la cáscara se le pueda retirar de una manera más fácil. Si, yo para hacer mi leche de almendra, yo me tomo la arda tarea de pelar almendras por almendras hasta quitarle esta cáscara marrón. Porque siento que la cáscara marrón suelta una sustancia que puede ya sea amargar la leche. Aunque hay gente que no le siente ningún sabor, yo siempre siento que esto le puede cambiar el sabor a la leche. Pero en el caso de que no quieras pelar las almendras, lo único que tienes que hacer volándote el paso de pelarlas es simplemente licuarlas con suficiente agua. Por ejemplo, en este caso aquí hay aproximadamente casi dos tazas repletas de almendra, que es equivalente a lo que trae un paquetito, dos tazas de almendra. Y con esto podemos hacer un litro de leche. Y una leche muy concentrada, porque esta leche rinde bastante. Yo voy a pelar las almendras, por ejemplo, con ayuda de un cuchillo. No la voy a pelar 100% con las manos, sino con un cuchillito. Voy a ir retirándola y miren lo que yo hago. Yo saco todos los granos y le quito toda esta cáscara. Con la cáscara yo la voy a utilizar como abono para sembrar una plantita de manzana de oro. No sé si le llaman así, manzana verde, para que brote más rápido la raíz. Ya tengo el palito, así que esto me va a servir de abono. O sea que la basurita de la almendra no la tiren. Pueden utilizarla como abono. Miren, después que ya yo pelo mis almendras, porque yo me tomo mi tiempo, cuando usted quiera hacer un producto de calidad, que le quede bien, que la leche le salga blanca. O no solamente que la leche le salga blanca, sino que tenga un sabor adecuado. Porque a veces estas cosas, como la cáscara, le puede alterar un poquito el sabor a la leche. Porque la cáscara tiene otro tipo como de textura y otro tipo de sabor, la cáscara. Miren que esto no tiene nada que ver con lo que va adentro, o sea que es diferente. Pero cuando usted licúa las semillas con esto, le puede quedar su leche un poco marroncita. Aunque le queden un poco de fragmento, no importa. Esto de pelarlo es mi decisión. Si usted quiere, la puede hacer con todo y cáscara. Pero yo me tomo mi tiempo de pelarlo para hacer una leche de calidad. Ahora, como tengo una taza de almendras, agregué igual la misma cantidad. Equivalente a la licuadora completa. Básicamente cuatro tazas de agua. Lo que hago es que la pongo a licuar hasta que estas queden totalmente trituradas. La leche de almendras es muy nutritiva, es baja en calorías. Esta leche no tiene lactosa, o sea, no provoca gases. Es una leche bastante buena. Está enriquecida con vitamina E. Esta vitamina nos ayuda, por ejemplo, ustedes saben, con la piel. También tiene propiedades antioxidantes y es bastante buena. Por ejemplo, miren, en este caso, a mí me gusta hacerla que quede con un sabor. Usted elige. O cinnamon o oma o vainilla. Canela o vainilla. En este caso, a mí me gusta mezclarla con la canela y la vainilla. O sea, darle sabor. Porque la leche de por sí de almendra es vegetal. No le va a saber igual nunca jamás que la leche normal de vaca. Esta leche, si usted quiere, le puede agregar sabor. Por ejemplo, sabor a vainilla, sabor a canela. En este caso, yo mezclo canela y vainilla. Y como es una leche totalmente amalga, para las personas que después que quieran probarla, aunque realmente no necesita usted tomar ninguna cosa con azúcar, simplemente tomarla y empezar a adaptarse a consumir los productos sin azúcar. Yo estoy acostumbrada a 100%, pero de vez en cuando le agregamos un poquito de endulzante. Y le voy a enseñar qué endulzante le vamos a agregar. La pulpa de la almendra, esto yo no lo tiro. Porque esta pulpa me puede servir para hacer bizcochos, galletas, dulces, cualquier cosa, hasta pan integral. Porque esta es la fibra de la almendra. Aunque le hayamos sacado la leche, todavía esto tiene muchos usos que le podemos dar. Incluso si usted no la quiere reutilizar, puede usarla para hacer abono para sus plantas. Como siempre les digo, las cosas se pueden reutilizar. Vamos a hacer un video aparte, porque hoy vamos a enseñar solamente a hacer la lechita de la almendra. Vamos a ver, en otro video vamos a ver cómo yo preparo, o sea, algo con el residuo de la almendra. Ahora, ¿qué yo hago con esta leche que ya saqué? Por ejemplo, después de licuarla, la vas a colar. Recomendable que la cueles dos veces. Si tienes un colador de tela, sería fabuloso, porque así los residuos pequeños se eliminan 100%. Yo lo que hago es colarla dos veces. La primera para sacar la leche y la segunda para sacar los pequeños residuos. Aunque este colador no es muy finito, o sea, van a quedar pequeños fragmentos. Pero si usted tiene un colador de café, de eso de coladores de café, estaría bueno colarla de esta manera. Pero yo no saco totalmente todos los residuos, porque cuando la ponemos a hervir, yo después vuelvo y la cuelo para sacar la nata y los residuos restantes. Que se esponjan y como que se ablandan y son más fáciles de sacar. ¿Qué yo hago? Yo pongo una sartén a calentar, por ejemplo, agrego una cucharadita de vainilla. Ustedes ven que se evapore y canela. Entonces a este sartén calientito le agrego la leche de la almendra y la dejo hervir. Tienen que estar pendientes porque esta leche se sube y se bota. Que sí me hizo un pequeño reguerito, porque yo siempre la muevo. Cuando usted puede, usted la mueve, la mueve. Esto para que no se le vaya a pegar en el fondo y también para que no se le vaya a botar. Esta leche da aproximadamente para un galón de esos que venden. En el supermercado mayormente venden unos galoncitos blancos que yo compro de vez en cuando. Cuando no consigo las semillas de la almendra, compro los galones. Pero estos galones yo no los tiro. O sea, que yo los guardo para luego rellenarlo con mi leche natural que yo prepare. Entonces yo voy moviendo. Miren, ya cuando la leche ya yo veo que se está por subir o coger vapor. Yo lo que hago es que la muevo para que así, o sea, todos los fragmentos de abajo se despeguen. Y no se me vaya a quemar la leche. Porque si la dejan hervir mucho puede que se le queme. ¿Verdad? Que sí hay que ir moviéndola para que todo se cueza de manera uniforme. La ramita de la canela que le agregamos, esta ramita se la vamos a sacar. Porque si se la dejamos mucho tiempo lo que hace es que, como les digo, hace que pique la leche esa. Que se ponga picorcita. Pero manténgase moviendo la leche para que no se le vaya a pegar. La leche de almendra yo les recomiendo a las personas que si ustedes son alérgicas no la tomen. Miren, yo endulzo con stevia. Yo le agrego dos sobrecitos de stevia. Y esta es la única azúcar que le voy a agregar a esta leche. Yo no tengo que agregarle azúcar realmente. Pero como hay personas en la casa que le gusta que sepa, así como media dulcita, no tanto. Pero que se le sienta un poquito. Le agrego dos sobrecitos de stevia. Como les digo, este tipo de leche no se le puede dar a niños pequeños o a personas que sean alérgicas. Porque hay veces que los niños pueden reaccionar de manera alérgica a este tipo de frutos. O sea, igualmente personas que creen que son alérgicas a la almendra no tomen esta leche. Y esta leche yo la preparo, por ejemplo, mensual una vez al mes o dos veces al mes. Pero no es que yo la tomo todo el tiempo constantemente. Nada que ver. Un día, por ejemplo, en el mes se hace un galón de leche de almendra. Se toma, se termina, se descansa. Y después, cada cierto tiempo la vamos preparando. Porque todo en exceso hace daño. Y hay que dejar que el organismo también disfrute de otros tipos de bebidas. Ahora, ¿qué hacemos? Dejamos enfriar y luego que ya está fría, aquí en el mismo envase, por ejemplo, que agregamos al principio, vamos a colar nuevamente porque cuando se enfría como que se hace una nata. Y para envasar es recomendable colarla nuevamente para retirar cualquier residuo o pajita que no haya quedado dentro de nuestra leche. Y así de sencillo se prepara una leche nutritiva, deliciosa, que te va a ayudar con la digestión, no te va a dar gases. Y es demasiado, o sea, vegetal. O sea, de esta leche también podemos hacer queso de almendra. Si quieres saber cómo se hace el queso, podemos hacer un quesito de almendra. Para que veas cómo se prepara un queso vegetal. Que este tipo de cosas los veganos lo aman. O sea, la leche de almendra, todos los productos que utilizamos o podemos hacer con la leche de almendra es una gran variedad. También podemos sacar aceites. Podemos hacer postres, panes, dulces, bizcochos. De todo se puede hacer con la almendra. Se pueden hacer muchísimas cosas. Hasta crema para cutis. Bastante hidratantes. Ahora, ¿qué yo hago? Yo la envaso en un potecito de estos, como les digo, yo los potecitos de jugo de naranja o los mismos potecitos de leche, yo los reciclo. Y luego estos mismos me sirven para yo envasar mi leche de almendra. Y así de sencillo se prepara una deliciosa leche de almendra que luego la puedes acompañar con lo que a ti te guste. Con tu chocolate favorito, con tu café favorito, o sea, con lo que tú quieras. Yo siempre la utilizo para batidos, para conflé, para comerme un poquito de muffin, agregarle chocolate. Le puedo también, o sea, hacer unas totadas francesas con esta leche, batidos, o sea, usted la usa para lo que usted quiera. Ahí en la descripción te voy a dejar los ingredientes que utilizamos para hacer la leche de almendra. Y también te voy a dejar una presentación para que veas todo lo que yo hago con esta maravillosa leche. Y más adelante vamos a enseñar a hacer el aceite de almendra. Y vamos a ver cómo vamos a reutilizar los residuos que nos quedaron. Vamos a hacer un delicioso postre. Así que besos y abrazos, mis ositos hermosos. Leche tiene muchísimas propiedades deliciosas. Déjenme mencionarle algunas de las propiedades de la leche de la almendra. Por ejemplo, la leche de almendra es recomendable para personas que no consumen productos lácteos. Porque esta, o sea, le aporta algunos beneficios y está enriquecida con calcio. O sea, a las personas que no consumen productos lácteos esto le va a caer de maravilla. Así que no tenga miedo de tomarse un vasito de leche de almendra. Si usted no es alérgico, claro está, si usted es alérgico ni se le ocurra. La leche de almendra es más pura que la leche que venden en los supermercados. Porque esta es como quien dice la parte de la leche entera. Ahora, si usted la quiere más diluida, usted coloca una tacita de agua calientita. Y le agrega un poquito de esta leche y ahí va a estar diluida. Pero se la puede consumir así totalmente entera como está acá. Esta leche es nutritiva. La leche de almendra no es tan nutritiva como la leche de vaca. Porque ustedes saben que es un producto vegetal. Pero se acerca bastante a lo que es la fuente de alimentación de la leche normal. Esta leche contiene vitamina D y calcio. Y proteínas agregadas gracias a sus grasas naturales. La leche de almendra es rica, o sea, naturalmente en vitaminas y minerales. Especialmente la vitamina E. Es baja en calorías. La leche de almendra, por ejemplo, sin azúcar, no eleva la azúcar en la sangre. O sea, para esas personas que no pueden consumir lo que es la azúcar. Está libre de lácteos, para esas personas que son intolerantes a la lactosa. Esta leche también puede fortalecer los huesos. Y puede reducir, por ejemplo, el riesgo de enfermedades cardíacas. Muchas personas tienen niveles bajos de vitamina D. Lo que aumenta el riesgo de huesos frágiles, fatiga muscular y debilidad. Que esto, de esta vitamina del grupo D, usted la pueda conseguir en esta maravillosa leche. Usted puede disfrutar su leche de almendra como a usted más le guste. Yo utilizo esta leche para hacer un montón de cosas. Y como les digo, no la tomo frecuentemente como si fuera la leche de vaca normal. Incluso ni la leche de vaca normal yo la tomo todos los días. Nada que ver. Así que ya lo saben mis susitos hermosos. Si tienen alguna pregunta, solamente déjenla en la barra de comentarios. Y espero que usted aprenda a fabricar también su lechita de almendra. Para que de vez en cuando coma delicioso, se nutra. Y pueda darle las propiedades necesarias que su cuerpo necesita. Para fortalecer los huesos, los músculos, la vista. Mantenerse siempre con un buen estado de ánimo. Como les dije, pueden agregársela a un batido, a un café. Puede preparar arroz con leche. A sopas. A lo que usted quiera. Usted puede utilizar esta leche como si fuera una leche normal. A diferencia siempre del sabor. Que nunca jamás va a ser igual que la leche de vacas. Cada leche tiene su sabor diferente. Así que besos y abrazos. Y espero que le guste. Ahí en la descripción. Le voy a dejar un poquito más de información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!